Ay, vecinos, bienvenidos. Qué bueno que pudieron llegar. Hola, vecina. Pero mira nomás. Qué belleza de mujer tengo yo de vecina. Ay, gracias, vecino. Está usted preciosa. Pero bueno, vamos a pasar. ¡Eh, bienvenidos! Vecino, ¿qué tal? Hola. Hola. Eh, ¿si gustan pasar? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ay, cuidado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Lo que pasa es que estaba en el jean y me dolió mucho los brazos. Ay, sí, te entiendo. Bueno, pero vamos entonces. Bueno, pasen. Vecino, yo te cuéntemelo. ¿Todo bien, vecino? Aquí mirando que usted tiene una mujer muy hermosa. Le recomiendo que la cuide porque mientras están así, muy bonitas. Luego se ponen todo gordas, como la mía. Bueno, pase. Entonces, vecino, dígame, ¿a qué usted se dedica? Bueno, humildemente estoy comandando a la policía aquí en esta hermosa ciudad. ¿En serio? Ahora los delincuentes de cuello blanco están metidos en el vecindario, ¿eh? No, no, no. Tranquilo, vecino, que es broma, es broma, ¿eh? Amor, deja de decir esas cosas. No, cállate. No te metas. Bueno, espero, vecino, que usted no me vaya a extorsionar, ¿eh? No, no, tranquilo. Espero que no haga nada malo para no tener que trancarlo por mucho tiempo. No se preocupe, que todo es broma, ¿eh? Ya le dije. Ya entiendo. Disculpe, pero, no sé, como que me duele un poco la cabeza y de verdad pienso irme. No, no, pero mira, de verdad, yo puedo buscarte una pastilla. No, no, lo que pasa es que yo realmente me quiero recostar en mi cama y eso, así que me respiro y disculpe. Bueno, si te sientes mal, pero te voy a acompañar entonces. Sí, sí, vete, vete. Que el vecino aquí y yo seguimos la fiesta. Entonces, vecino, cuéntame algo sobre usted. Bueno, gracias a Dios, está todo bien hasta ahora. Bueno, pues yo me alegro mucho. Qué bueno, gracias. Y ese día conocí a las personas que me iban a cambiar la vida. Mi nombre es Gendra Liriano y esta es mi historia. ¿Quién es? Soy yo, vecina. ¡Ah, venga, entre! Dígame, vecina. Vecina, es que yo vine a saber de usted cómo se sentía. Ah, ya, yo estoy bien, súper mejor, ya. Sí. Ah, ¿y se encuentra su esposo, Álvaro? Ah, no, él salió, él no está aquí. ¿Por qué? Qué bueno, no, es que mire, aparte de eso yo quería preguntarle que si es la maldita, porque es que la noche rara ese día y la actitud de él, y entonces quise preguntarle. Disculpe, vecina, pero ¿qué es lo que usted me está diciendo a mí? Eso de que si es la maldita, puede decirme, puede tomar la confianza, si le estoy preguntando, es por algo. ¿Y cómo usted cree que mi esposo me... Nosotros llevamos muchísimos años juntos, mi esposo me ha dado todo esto que usted está viendo aquí, me lo ha dado él. Mi esposo nunca me ha dado. No, no, y lo entiendo, está bien, pero es que el trato que él le da a usted en comparación con las otras mujeres que ha tenido, pues, no sé, quise saber. Además, estoy en disposición de ayudarla. Mire, vecina, lo mejor que usted debe de hacer es largarse de mi casa y no volver jamás, metiche. Vecina. Ay, hola, vecino. ¿Qué tal? Muy ocupada por lo que veo, ¿eh? Sí, sí, aquí, limpiando toda esta área. De hecho, ya iba a echarle agua ahí. Ah, pues, déjeme ayudarle, no se preocupe. Ay, no, no, vecino, no, 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 no tiene que hacerlo. Mira, no se preocupe. No, no, pase. Yo puedo ayudarla y claro. ¡No, vecino! Ay. Es que, ¿qué le pasa? Pues, venga, déjeme ayudarle a acercar. Le dije que no. Yo le ayudo a acercarse. Es que no, no me ponga la mano. Pero, mire, de verdad. Mire lo que hace. Discúlpeme. No fue mi intención, mire, para remediar el daño que he hecho, le invito a cenar esta noche, yo invito. Mire, usted lo que es, un irrespetuoso. Como usted no salgo ni de aquí a la esquina, así que lárguese de aquí. Ay, ya, ya. ¿Qué es lo que te van a estar respetando? Si tú lo que te vives exhibiendo en el vecindario, ¿eh? Mire, ya, por favor. Lárguese. Mire lo que hizo. Dichosa tú que yo tenga casa. Mi amor, ¿pero qué te pasó? Es que, mi amor, está pasando algo que yo no te he dicho y acaba de pasar una situación. Mi amor, pero, explícame qué es lo que pasa. Mira, desde que conocimos al vecino, él no me inspira confianza. De hecho, mira, ahora mismo estaba allá afuera y viene que ayudarme a hacer las cosas. Le digo que no, sigue insistiendo y me dejó caer el agua arriba. Mira, ese vecino, a mí me la va a pagar todas. Ahora mismo voy para donde... Pero espérate, yo tengo un plan, porque yo también quiero ayudar a su esposa. Yo sé que ella no le está pasando bien y hay algo que ella no ha dicho. Porque fui a visitarla, no te había contado. Y ella no se mostró tan segura, entonces yo tengo un plan para eso. Porque él tiene que acabar con todo esto. Mira, mi amor, yo voy a ir a la oficina. Voy a empezar a investigarlo ahora mismo a él, porque tengo que ver qué puedo encontrar para meterlo preso a ese idiota. No, lo vamos a hacer. Entonces ve e investiga, porque de seguro vas a encontrar algo. Está bien, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Yo puedo hacer lo que yo quiera contigo, ¿no? Mírate. Dios mío. ¿Cómo es que tú no puedes estar tan buena como Erika, eh? ¿Pero qué pasó, mi amor? ¿Por qué me dices esas cosas? Es que ya estoy cansado de ti. Estoy cansado de que para poder estar contigo tengo que apagar la luz para no verte todo eso. Es lo que te sobra. Pero ¿por qué me dices todas esas cosas, mi amor? Porque ya te dije que estoy harto de ti y tú ni siquiera me puedes dar hijos. Eso es lo que más detesto de ti. Sin más, yo me voy a ir a un bar por ahí a ver si consigo algo que aquí no me dan. No, mi amor, perdóname, por favor. Permiso. ¡Perdóname! ¡Álvaro! Bueno, mi amor, ya me voy a la oficina. Está bien, ve con Dios. No, mi amor, ya me voy a la oficina. ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Mira, cállate, ¿qué no te importa? Vete para la casa. No entres ahí, Álvaro. Mira, cállate, te dije. Mejor vete para la casa. Álvaro, Álvaro, no. Vecinita, vecina, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh? Así era que yo lo quería encontrar a usted. ¿Pero qué me está hablando? Usted sabe muy bien de qué yo le estoy hablando. Usted está intentando... para acosar a mi esposa. Vecino, no, no, no. No, esto es un malentendido. Usted es un buen fresco. ¿Qué? Así que vas a tener mucho tiempo en la cárcel. Vecino. Para recapacitar lo que estás haciendo, ¿oíste? Vecino, por favor, déjeme explicarle, ¿eh? ¿Que le explique qué? ¿Eh? Vecino, cálmese, tranquilo. ¡Cállese! No le voy a decir nada a su esposa. Dígame. Mi amor, dile que esto es un malentendido. Mi amor, nada. Policía, llévaselo inmediatamente. Andráini, no. ¡Camina! ¡Mira, Andráini! ¡Llévatelo! Ay, vecina, mire, lamento mucho que esto haya sucedido. Yo me siento muy avergonzada, la verdad, vecina. No, mire, yo solamente quería ayudarla y ya pues, todo se solucionó. Ya él no estará con usted. Y usted puede contar conmigo, una persona más, como una familia. Él no merece su amor. Usted duró mucho tiempo sufriendo. Sí, mucho tiempo siendo maltratada. Y yo fui muy estúpida y no haberle dicho aquella vez que fue a mi casa y la traté súper mal, la verdad. No, yo la entiendo y eso puede pasar por miedo, por amenazas. Y uno se siente mal, pero uno tiene un límite. Y usted merece algo mejor, va a conocer nuevas personas y ya se dedicará a usted misma. Entonces, ya esto pasó, ya él no estará. Mire, lo metieron preso. Va a durar mucho tiempo ahí porque lo investigaron y él ha hecho muchas cosas. Entonces, listo, vamos adentro para que tome algo. Sí, muchas gracias. Yo sabía que no me ibas a dejar aquí. De eso estoy seguro. Yo simplemente vine para esto. ¿Para qué? ¿Cómo que solicito tu divorcio? Sí, así es. Entraini, tú no puedes hacerme esto. Yo soy tu esposo. Tú y yo éramos esposo. O sea, ¿te olvida todo el daño que tú me hiciste a mí? ¿Pero de qué estás hablando? Me voy a asegurar de que no le vuelvas a hacer ninguna otra mujer. Te vas a podrir en la cárcel, Álvaro. Entraini, tú no puedes hacerme esto. No tengo más nada que hablar contigo. Lléveselo, por favor. Dile al policía que me saque de aquí. Entraini. Lléveselo. Entraini. Mira. ¿Me la vas a pagar hoy? Ahora ven en mi abogado. Adiós. ¿Me la vas a pagar hoy? ¿Se has pagado hoy? Lléveselo.